Hola que tal amigos y amigas de Youtube, en esta ocasión les traigo mi primer vídeo sobre mi viaja natural y lo que me costó llevar el pelo rizado, espero que les guste. Cuando era muy pequeñita llevaba el pelo rizado, a raíz de que me fui haciendo mayor, todas mis amigas del colegio llevan el pelo alizado de rizado, relaxer le dicen algunas. Y era la moda en ese momento, entonces le pedí a mi madre que por favor me alisara el pelo. Y claro, a partir de que me empecé a alisar el pelo, siempre usé el pelo alizado. Con el tiempo me fui dando cuenta que el pelo alizado me venía muy bien, no dejaba que me creciera nada y nada más que tenía un poquito de raíz, pum, alizado. El caso es que siempre, ahora al cabo del tiempo me he dado cuenta que el pelo me crecía pero siempre lo llevaba a la altura de los hombros, nunca me bajaba de la altura de los hombros. Pero claro, si siempre yo me aliso, me corto el pelo y eso es una vez, al mes o dos veces al mes, pues es normal que no vea crecimiento porque me lo estoy cortando. En fin, que he venido a caer en ese tema. El caso es que yo no tenía el pelo mal, pero me hacía falta un cambio y además quería llevar el pelo largo. La decisión de llevar el pelo rizado me viene porque empecé a ver chicas con videos de YouTube y vi como todas tenían el pelo. Y entonces dije, ¿por qué no probar? Y me atreví. Estas fotos son de cuando empecé a dejarme crecer el pelo, de un par de estilos protectores que estaba utilizando en ese momento. Y por fin llegó mi gran corte o mi pequeño corte, no sé cómo llamarle. El caso es que fui muy arriesgada porque nunca había probado el pelo tan corto, siempre lo había llevado a la altura de los hombros, pero resulta que claro, tenía que probar. Y yo me dije a mí misma que si me cortaba el pelo ya no me podía echar para atrás. En ese momento no pensé que me iba a costar tanto llevar el cabello corto, pero la verdad es que me costó mucho trabajo aceptarme con el pelo tan corto de un momento a otro. Al principio lo disfruté mucho y hacía de todo para poder llevar el pelo rizado porque todavía tenía partes que estaban alisadas. Y lo que hacía era que llevaba el pelo, la parte que me había cortado la llevaba al natural y la otra parte pues me hacía los rulos esos o depende del peinado que me saliera en ese momento. E intenté disfrutar al máximo de lo que llevaba con el pelo. Llegó un momento que fue muy estresante porque no sabía cómo peinarme, no sabía qué hacerme, me agobié muchísimo porque el único peinado que podía llevar era ese. Esa foto no la tomé en cuenta. Y nada, cuando me empezó a crecer fue una pasada. Ahí podéis ver que me volví a cortar el pelo porque claro, me tenía que quitar todas las partes que estaban alisadas. Ahí ya estoy al natural completamente y me empecé otra vez a pasar la plancha. No me alicé con el alisado pero otra vez me empecé a pasar la plancha porque al no saber qué hacerme, si iba a ir por malita, pues me tenía que hacer un peinado así mucho más bonito. En realidad con el pelo rizado tampoco es que estaba tan mal, pero bueno, no sé, la costumbre de llevarlo alisado me llevó a llevarlo también, aunque estuviera rizado pues así peinado. El caso es que no se me alisó, gracias a Dios, no se me alisó porque me pasara la plancha. Pero paré un poco porque un poquito relajado está el rizo, o sea, ya no tenía el rizo tan como lo tenía antes. Y luego de eso también es que me teñí, luego me volví a teñir de negro para poder quitarme ese tinte. Y en realidad empecé a disfrutar del pelo cuando ya empezó a crecerme. Estas fotos son de cuando ya ahora lo tengo más largo y la verdad es que es una pasada. Me alegro muchísimo de haberme lo cortado en su momento y le invito a mucha gente que sí. Que te agobias, mejor no te lo cortes, pero si no pues puedes hacerlo. Ahí se ve como me ha crecido el moño, que le llaman puff y es un peinado que te hace así el pelo para detrás y bien. Ese peinado es un twist out, que me hago trenzas y me lo suelto. Esto es roller set, que me hago rolos, como le dicen en mi país. Y ahí me hice rolos, pero no me pasé la plancha, me hice un tubi, que es una especie de remolino para no pasarme la plancha. Pues ahí lo llevo mojado, como podéis ver. Y eso es un peinado también que me he hecho. Me hago cualquier cosa. Ahora ya se ve lo que me ha crecido. Todo lo que me ha crecido en un año y dos meses. Y la verdad es que sí he visto el crecimiento en el pelo. Sí he visto que funciona. Que llevar el pelo natural, sin químicos, sin todas esas tontas que nos metemos en la cabeza, es lo mejor que puedes hacer. Porque cuando ya te peinas, no le haces más daño a tu pelo. Ese es el antes de hace un año y dos meses. Y este es el ahora de hace unos días. Muchas gracias por ver mis videos. Muchos besitos. Chao.